con queso, un yogurcito y después para Cayame nos tenemos que ir, por supuesto. Sí, todos invitados a este feriado a Cayame, del 10 al 12 tenemos la feria del queso, el carnaval del queso, con 50 variedades de quesos y productos relacionados, unos 500. Tenemos turismo comunitario, tenemos encuentro de carnavales, viene carnavales de Colombia, viene carnavales de Ecuador, va a haber grupos musicales, paseos de caballo para niños, va a haber caritas pintadas, payasos, todo listo en Cayame. Me encanta porque ha resumido toda esta extensa variedad de actividades y productos que podemos encontrar en esta tierra maravillosa, pero le robo un ratito su micrófono porque estamos precisamente con uno de los emprendimientos gran trabajo que realizan ustedes porque estos productos incluso ya son exportados, cuéntanos un poquito que tienen. Bueno, nosotros pertenecemos a la empresa La Luciana, tenemos y nos especializamos en el queso de hebra y las mantequillas saborizadas. Aquí las tenemos precisamente, los voy a ir yo mostrando ahí a las cámaras para que vean, por ejemplo esta mantequilla viene con ajo y perejil. Ajo y perejil, sí. Así como los quesos que puedes ver aquí, por ejemplo, este es un queso de hebra que se desenvuelve, es un queso de orégano. Más o menos, ¿cuál es el valor de cada uno de estos productos? Van a tener precios especiales durante la feria, me imagino, ¿no? Van a estar con precios especiales en la feria, sí. Es alrededor de 5 o 6 dólares el producto. Y si dicen que le vieron en Telamazonas, la yapa. Por supuesto. Verá, cuento con la yapa, miren aquí, precisamente lo está deshebrando, sería el quesito. Perdón, pero ya no me aguanto, me da ganas de pegarme un pedacito, pero también tenemos otro emprendimiento que me cuente un poquito de lo que traen, ¿no? Sí, buen día. Nosotros somos la empresa Mondel, nuestro principal producto estrella es este queso azul, un tipo Roquefort. Es un queso que ganó en el año 2021 el World Cheese Award, como el premio bronce, dentro de 4,000 quesos. ¡Aplausos! ¡Qué bien! ¡Orgullosamente ecuatoriano! ¿Lo producen en Cayambe? Se produce en Tulcán. En Tulcán, ok. Y esta vez vamos a estar en la feria de Cayambe con más de 25 variedades de quesos. Realmente es maravilloso saber todos estos productores y todos también los emprendimientos artesanales, que ahí vemos a una mujer maravillosa ahí elaborando, ¿qué? Cuénteme, adelánteme un poquito. Sí, ellos están haciendo bordados, ellos son de turismo comunitario, que les decía, ellos están asociados con la feria del queso, desde la feria del queso ustedes pueden ir a visitar las comunidades, a ver cómo se tienen las vacas, cómo se cultiva, cómo se hace el queso. ¿Cómo es todo este proceso del campo a la tierra? Claro, me voy, me voy. Quisiera que me vaya contando, ¿cómo está? Mucho gusto su nombre. Ester Guaján. A ver, Néstor, me voy a cruzar, estamos de vivo y en directo, no hay nada igual, para que me cuente. ¿Qué va a poder disfrutar la gente de su gran trabajo? La gente va a poder disfrutar primero de, va a conocer de dónde viene la producción del queso, de dónde nace. Entonces van a poder ir a conocer las haciendas, van a conocer las vaquitas, cómo es el proceso de ordeño. Pueden ir con los niños, que a los niños les encanta eso. Sí, precisamente, es abierto para toda la familia, pueden ir en familia a disfrutar del campo, a disfrutar de la naturaleza, ¿no? A conocer la cultura y la producción, como le digo, del queso en sí, de dónde viene la leche, cómo se saca la leche de la vaquita, a dónde va luego la leche para procesarse, y luego cómo se procesa el queso. Maravilloso, creo que la invitación está más clara, gracias por acompañarnos aquí, va a haber de todo un poco para que la familia entera pueda, pues, disfrutar de este feriado, así, en nuestro país. Algo más que decir, una invitación última, que ya se nos acaba el tiempo. Sí, sí, a toda la gente del Ecuador, ir a Cayame, vamos a tener 50 variedades de quesos, miren de todos, maduros, frescos, mozarelas, saborizados, vamos a tener vino artesanal, vamos a tener cerveza artesanal, carnes maduras, pan, les esperamos ahí a ustedes, y gracias a los medios de comunicación por este espacio. Teleamazonas es su casa siempre. Este espacio que siempre nos da para los emprendedores. Claro que sí. Y eso no, haciendo patria por... Eso, eso es Teleamazonas, por supuesto, la pantalla del Ecuador. Y yo me despido con el bizcocho, o sea, no con usted, sino con el bizcocho. Gracias, gracias por el piropo. Besos, besos, y nos vemos de Cayame, chao.